Música Qué pena haber estado perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a lindir Ay, ay, ay Quiero que se oiga brillando Como me doy a volver Después de caer de tanto Ay, después de creer Yo soy un gran consuelo Para sacarme de adentro Y esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Vengan las palmitas, vengan las palmas Lo digo como un lamento Como un tejido que el viento Se lleva por donde quiero Te pierde Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a lindir Ay, ay, ay Quiero que se oiga brillando Como un tejido que el viento Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Yo siento darle un sueño Para sacarme de adentro Para sacarme de adentro Y esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Te quiero Y esto que se oiga Gracias.